hola hola acuario acuario de sol o ascendente ya se cayó una carta acuario mira 6 de bastos para vos acuario bueno me encanta esta carta es una de mis favoritas 6 de bastos es una carta de triunfo de éxito de lograr metas inclusive acuario me encanta acuario recordar que puedes colaborar conmigo a través de cafecito no es nada es una colaboración muy pequeña para ayudarme a crecer en mi canal bueno mira también la sensación acuario de que estás en una cuestión media nerviosita medio nerviosito hay como comunicaciones fuertes voy a dejar esta carta acá como carta del momento del mes que es el 6 de bastos carta de triunfo acuario bueno vamos a ver qué onda está esta lectura general que hacemos siempre no te olvides suscribirte a mi canal porfa a ver acuario acuario trabajo mira bueno el triunfo tal vez no venga tanto porque el trabajo se ve hace un tiempo ya acuario trabajando trabajando muchísimo y obteniendo resultados ahí medios medios no tanto bueno puede ser que el triunfo entonces venga por el tema de amistades tal vez encuentros tal vez sea un buen mes para salir con amigos con amigas y también puede ser que recibas una gran noticia en el tema labor familiar hogar casa familia acuario bueno ascendente acuario sobre todo tiene el nodo norte en casa 4 así que los eclipses se van a dar acá hubo un eclipse en casa 4 que es casa hogar familia así que puede ser que entre y salga gente de tu casa o que te tengas que mudar de repente no el tema de la casa hogar familia ahí ahí va a haber un movimiento rápido tal vez antes estaba medio en una cuestión complicada a nivel hogar porque sale el 3 de espadas o puede ser que si estabas en pareja tal vez hubo una separación pero esto ya para los que están conviviendo con alguien o tal vez una pelea o una especie de no llegar a un acuerdo a un punto de acuerdo o una cuestión de ruptura económica porque sale el 7 de oros mirando esta cosecha pero a la vez como que se tuvo que pasar por este momento para lograr esto esto que digamos uno puede disfrutar dentro de su hogar o su casa o familia no o mismo no se estaba muy decepcionado con alguien o decepcionada y la cosa mejora o si estaba solo sola te fuiste de golpe a vivir con alguien o es un mes para irte a vivir con alguien o es un mes para rápidamente mudarse y demás está muy fuerte la energía para acuario la energía para acuario de mudarse tal vez entra y salen cuestiones de tu vida que tengan que ver con esto también me da la sensación que a nivel laboral por ejemplo es un mes de mucha mucha energía va a estar Marte en Pisces así que esto le da mucha energía mucho mucho fuego y pasión acuario para enfocarse en el trabajo y veo como una especie de aferrarse demasiado al trabajo no hay como comunicaciones como muy muy encerrado o encerrada en el tema laboral pero no se ve tanta plata sino que más bien medio rascando el fondo de la olla acuario como que se ve como muy aferrado a querer lograr una meta un objetivo un trabajo o algo pero que no se gana lo suficiente todavía y tener que estar ahí medio como cuidando un poco la villanera porque realmente no está tan fácil y a la vez acuario a nivel mental se ve como una especie de hay que detener un poco este movimiento como bueno vas a tener esta sensación de estar a mil por hora y que tengas que frenar de cierta manera porque te das cuenta que te estresas mucho esperemos acuario que si no te suene soltalo obviamente pero es la energía que está disponible mira a nivel de vínculos me gusta mucho es un muy buen mes y está muy bien aspectado para los amigos las amigas conocer gente salir bueno todo eso no está muy muy bien aspectado comunicarse con amor el tema de las redes sociales está muy fuerte el tema de tus recursos como los compartes con los demás como te sociabilizas con los demás hay mucha energía racional creo que acuario está empezando a ponerle un poco más de energía y agarra a sus relaciones sobre todo vínculos vínculos con amigos con clubes con no sé con salir a algún lugar con socios no sé los lugares no se juntan grupos de gente no como en las redes sociales y demás como que equilibrando bastante el tema de las amistades y está muy bien aspectado para reunión de mujeres consorcios no sé todas cuestiones de grupos agruparse con gente por hasta por gustos en común de cultura o gustos en común de no sé astrología porque sale la estrella en vínculos y acuario a ver este tarot nuevo que encontré acá hace poquito que no me acordaba que tenía sale la enmienda sale la confirmación sabiduría guau mira esto que te comentaba no de asociarte no asociarte con gente por gustos en común en base a cultura música a arte a gustos en común por películas a gustos en común por cine o por mirar por estudiar algo o algún curso no muy bien aspectado curso no digo carrera larga cursitos cosas mira enmienda la confirmación la confirmación también no si tienes algún bar algún club mira la persona tomando algo pero bien no positiva no es que está borracho nostálgico hay otra carta que hay uno que está re borracho pesca clubes de pesca puede ser me la tiene una caña de pescar acá clubes de sabiduría clubes de filosofía clubes de poesía no todo eso y suspiros soñar también me dan la sensación acuario bueno si este creo que es un excelente mes para nuevas amistades asociarte con gente y demás y bueno puede ser que también si habías perdido un poco la fe en algunos grupos ver en realidad los lugares en los que si podés integrarte no como me da esta sensación bueno y hay mucho movimiento hay ayuda o recibir ayuda o dar ayuda no también movimientos rápidos a nivel familiar si estabas peleado con algunos familiares también hay como rápidamente encuentros o como tratar de verlo positivo de esta relación buscar puntos de encuentro también acuario y como animalito totem de poder te salió el búho el búho es un guía lunar conectado con la noche las sombras y lo oculto es conocedor de secretos y misterios guau mira y había salido acá el libro que el libro también es conocimientos de secretos y misterios conocimientos es un excelente mes para hacer un curso de algo ya te digo acuario bueno y dice el búho te pide que creas en tu aguda intuición y que la utilices para quitar velos y develar tu verdad se te pide introspeccionar hacer silencio oír la voz de tu espíritu para recibir su guía a tus dudas y dilemas él te entrega sabiduría protección clarividencia y buena fortuna guau acuario estás ahí a mil a mil a mil con el tema de la intuición mira el mes pasado yo te había retado como que no hay que no había que ser tan espiritual que había que ser más racional y ahora me da la sensación que estás laburando un montón y que es necesario que la mente huele bueno fíjate cómo cambian las energías como van veo un poco de pesimismo también a nivel sentimental todavía no lo había comentado a eso tal vez si te separaste de alguien es como que bueno estás ahí muy negativo pensando en que ya no hay más gente que tenga que ver con con tu situación o que puedas encontrar un punto en común no a nivel sentimental los que están solo o sola veo como que realmente se les complica enfocar la visión en la gente que sí pueden encontrar que en la gente que no y bueno me da la sensación de que si ves este mensaje tal vez tu mente pueda evolucionar un poco para abrirte un poco más a sociabilizar con gente y yo creo que tiene que ver con encontrar puntos en común de conocimiento salió el libro salió el búho que también es sabiduría sabiduría nocturna tal vez clubes de noche no como que se yo ir a aprender algún tipo de danza que la gente realmente acá en junín por ejemplo o sea las 9 10 de la noche se juntan a los instrumentos no sé hacer esas cosas actividades que sean fuera de horario laboral inclusive de noche actividades nocturnas para conocer gente sobre todo están solos o solas que se ve como medio solapa y no como mucho pensar mucho cansancio y mucho enfocarse en el trabajo y los que están en pareja obviamente activar la comunicación que es lo que se ve encontrar puntos de encuentro con la pareja y de gustos en común también y mira guau acuario no lo puedo creer mira el chakra que te salió el chakra coronilla el séptimo chakra este es justo el de la cabeza también muy muy aspectado el tema del conocimiento de encontrar puntos en común con tus familiares con tus amigos con el trabajo a través de el conocimiento dice desde este chakra tomamos energías del todo al estar en equilibrio nos aporta fe confianza en el universo en la vida en uno mismo en armonía nos genera visión holística de nuestro ser comprendemos los sucesos de la vida desde otro punto de vista más elevado ya no nos victimizamos y culpabilizamos a nadie por las vivencias sino que tomamos de todo lo vivido la mejor lección y nos iluminamos con sabiduría divina comprendemos que somos todos uno y que somos amor y luz radiante por falta de apertura en el mismo nos sentimos faltos de fe y esperanzas solos y con temores y vacíos existenciales bueno acuario está muy muy afectado el tema de calmar la mente de meterle de pensar con belleza también no porque venus en casa 3 para los ascendentes más júpiter ahí agranda todos los pensamientos y bueno es clave acá ver como uno enfoca su mente claramente no y también lo que dice es medita sobre tu fe en el todo en este momento trabaja con cuersos cristales y aromas de loto mucha energía de sabiduría y conocimiento acuario espero que te haya gustado tengo un abracito nos vemos en la próxima